¡Hola! ¡Hola, hola, 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 hola! Vamos a comenzar las cosas de comenzar y continuar y terminar Spyro 2, a lo mejor hoy, porque... me temía, digo, los dos mundos anteriores han sido largos y todo eso. Voy a mirar la lista de niveles que hay en el tercer mundo, y efectivamente el tercer mundo es el último mundo, y aparentemente, si no se me ha olvidado contar, tiene cinco niveles, más jefe, más mundo extra cuando consigues el 100%, o sea que queda poquito, y tengo todos los poderes supuestamente, nos faltan... es que mira, el segundo mapa tiene un millón, pero aparentemente el tercero tiene cinco, más jefe, más nivel extra, o algo así, o sea que queda ya poquito de verdad, y solamente son tres mundos como imaginaba. Hubiera sido raro empezar en verano, hacer otoño, hacer invierno y terminar en primavera. La cosa es acabar en invierno, que es lo suyo. Así que me lo estaba oliendo. Y además, solamente había ripto más los dos lacayos, así que tenía sentido. Pues eso, que me he spoileado ligeramente, pero tampoco mucho. Coina fracturada tenemos que hacer, y oasis sombrío. ¿Cuál era? Ah, sí, vale. Vale, veinte, ya sé lo que tenía que hacer. ¡Vámonos! Ahora lo que no recuerdo es dónde estaba cada nivel, pero tenemos que hacer dos niveles, ir al tercer mundo, hacer el tercer mundo, que imagino que los niveles serán más difíciles, pero son poquitos, así que no tengo muchísimo miedo de que no los podamos completar por alguna movida. Lo único, a lo mejor, va a ser encontrar las 400 gemas de rigor en el mapa del mundo, a lo mejor, que es donde más se esconden las cositas. Y no me acuerdo dónde estaban los dos niveles que me faltaban cosas, pero digo yo que sea por aquí. Así que vamos a golimar. ¿Dónde estaban? Vale, aquí una. Coina fracturada. ¿Cuál era esta? ¿Cuál era esta? ¿Cuál era esta? ¿Cuál era esta? Me pedían el cabezazo. ¿Para qué? ¿Para una misión del cazador? Casi seguro. Casi seguro. Ya sé dónde estoy. ¿Cuál trabajo hago yo? Sí, los mamarrachos estos de las amiguitos. Sí, ya, sí, 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 ya lo vimos. Parece que la cosa va más fluida, ya veremos. No hay que fiarse nunca. ¿Tengo que liberar otra vez a estos mamarrachos? Espero que no. No, no, ahorrame, ahorrame. Está bailando el cerdo, es un detalle que no me había dado cuenta la otra vez. Que aún así lo sigo detestando. Y cuando tengo el cabezazo, ¿cómo es que se supone que puedo matar a los bichos de piedra? ¿Puedo tener que repetir este nivel? Este es uno de los más largos. Una cosa. Au. Ah, esto te empuja más. Qué curioso. Y esto a lo mejor podría ser para darle un cabezazo, pero no. Bueno, pues vale. ¿Me hace falta realmente liberar el edificio del medio? Vamos a suponer que no. Porque las gemas las tengo. Lo único que me falta es hablar con el cazador. Si ese es su auténtico nombre. Y pasar de todo en la medida de lo posible. A ver, tengo un pequeño lagazo. Eh, estaba por aquí. Ah, que sí. Ay, espero que no me pidan tener el poder. Otra vez estás... ¿Me tomas el pelo? Esto ya lo hicimos. ¡Quédate ahí, me dice! ¡Madre! ¡Quédate ahí, me dice! Estoy intentando liberarte con el salto este. No funciona, eh. Guay. Qué bien. ¡He estado experimentando con una nueva poción! ¡Tengo que repetir las dos misiones! ¡Ja, ja, ja! ¿Por qué? Mira, tengo un ataque nuevo. Que no me sale hacerlo ahora, de repente. No veo que realmente sea una gran ventaja. No entiendo por qué la necesito para la otra misión. Pero esta misión es detestable. Tú no llegas. Paso de tu culo. Bien, nos ha matado a los dos. Acojonante. Continúa. Ah, si la pócima está bien. Terdo necesita vida. No entiendo por qué se supone que esto va a ser mejor. No, debería hacer estas cosas. He estado al límite. Tú sin toca. A ver, tú no llegas. Ouch. Tú si llegas... No, llegaba. A ver, ¿cuándo hacía el recorte torero? Era aquí. En lugar de seguir para adelante, volvía a por este. Porque quería más. Vale. Con acordarme de ese detalle... Ya está hecho. Pero de verdad... Eres lo peor. No me lo puedo creer. Y cazador sigue tocando los huevos. Sí, ya me dieras pa' qué te has vuelto a meter en la piedra, macho. Como los chiquillos. No pises el chasco y va y lo pisa. Y en cuanto no miras, otra vez. ¿A qué? Esto ya me lo diste. Pero si me lo duplicas... Oye, chetos. Ya has recogido. Podría haberlo hecho antes, pero decidiste meter los pies en la tierra. No entiendo por qué cabezazo. No veo que les afecte más que el ataque normal. Ah, desde arriba. Tiene sentido. Ah, sí, sí. ¿A cuántos hay que matar? Porque yo encantado. Pero vamos. Tampoco... Tampoco trabajo de gratis, tío. Le he dado. Y puedes disparar otras fechas. Tienes un montón. Qué cansino quiere decir, de verdad. Parece que lo puedo hacer cabezazos en cualquier parte del cuerpo. Así que tampoco tengo que meterme ahí al pecho justo. Con darle en el pie parece que ya vale. Porque no salto tanto y la colisión dice... No, no vas a hacer cabezazos. Por darme un poco de prisa. ¿Ves? Que hagas el puto cabezazo, Spyro, tío. Eres... Se me corta el salto. Eh, que este no se quiere morir. Venga. Cazador. Nada, a veces no quiere hacer el triángulo a la primera. Si lo doy en la mano, vale. Mejor. Ya está. Porque estos mundos ya están superados. No quiero tirarme una eternidad haciendo las misiones del estúpido Cazador. ¿Por qué vas a... Porque está más lejos. Alá, lo que yo te diga. Juego, no me la líes. ¿Le has disparado a alguien más? Menos mal. Menos mal. Y tú cállate, anda. Que no estás para hablar de estar cabreado con nadie, desgraciado. Fantástico. Ahora el mundo está completado al 100%. Ok. Vámonos de aquí. ¿Cómo se salía de aquí? Si salgo del nivel me dejan. Me conservan el orbe, ¿verdad? Pues bien. ¿Ha habido algún problema con internet? Espero que no. Siguiente. No sé para qué me dio el nombre, si me va a dar igual. Ah, sí. O así sombrío. Fíjate que sí que recuerdo dónde está. Este es el que está en una caseta ahí abandonada. El siguiente nivel, creo. Guay. Que esto es conseguir pegarle un cabezazo a un barril. No es nada más. No sé cuál es. ¿Cuál es el... No sé cuál es. ¿Cuál es el... No tengo ni idea. No. Seguramente no. Darle frutas a los bichos. No. ¿Cuál es el Star Wars? Tampoco me superllaman la atención. Voy a tener que hacer lo que es el nivel de nuevo. entero para llegar hasta el barril mágico. Y la misión. Había una misión también que hacer. Au. No lamentar. No arramblar. Ah. Este es el enemigo al que mataba al principio. Bien. De todas formas en diciembre va a haber pocos live stream. Seguramente llega algún live stream casual. Pero lo más probable que el plan sea hacer Spyro 2. Voy a pasar a Spyro 3 directamente me parece. Y cuando digo Spyro quiero decir Spyro. Y... Y luego ya nos montamos en diciembre. Y haré a lo mejor algún live stream así libre. Por ahí. Porque diciembre es un mes muy complicado siempre. Y luego ya veremos. En enero. Matemos a los bichos. Aunque no sé si realmente tengo que guiar a este todo el tiempo. Corre para adelante. No. No hagas el tonto. No esperas el tiempo. He olvidado. Darle la fruta. Y luego en 2020 ya veremos. Si os portáis bien hacemos live stream. Mierda. Me equivoco de... No me pares que te veo. Bicho corre. Vamos. Que luego te quedas atascado y te pierdo de vista y no sé dónde te has ido. Corre, 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 corre. ¿Hay algún botón para quitarse y ponerse las gafas? Porque eso es importante. Creo que mejor ahora mis DPS es poder quitarme y ponerme las gafas. O por lo menos ponérmelas en la frente. Y creo recordar que había algún botón o lo he soñado. A lo mejor lo he soñado. De ver a Spyro con la gafas levantas. Ah, pasaste a los enemigos. Pensaba que tenía que matarlos para que pasaras. En realidad aquí ya podría volver al medio. Pero por si acaso me lo van a pedir. Voy a hacer que este llegue a su sitio. Que tampoco tardamos demasiado. Ah, sí. Ya recuerdo. Ya recuerdo. Que no estaba lo que estaba. No me acordaba que tuve que utilizar el proyectil este para tirar esta fruta. Y entonces me sesioné con el proyectil a ver si le podía pegar por arriba al barril o cosas raras. No imaginaba que el poder iba a ser el culetazo. De toda la vida. Esa misión ya está hecha. La de aquí abajo sin embargo. Mis ocho hermanos están atrapados en piedra. Y se olvidan en la lava si no los rescatas. Salta y pulsa acción para darles un cabezazo a las rocas. Sígueme. Sígueme. Y recuerda. Salta y pulsa acción para dar cabezazos. Si tengo un cabezazo no les voy a hundir. Eh, eh. ¿Pueden volar los hipopótamos? No lo sabía. Entonces ¿por qué hemos tenido que guiar al otro mamarracho? Porque era el único que no sabe volar. Y hemos tenido que ir andando como los perdedores. ¿Desde cuándo vuela un hipopótamo? Vale, la misión es más fácil de lo que esperaba que fuera. Técnicamente estás equivocado. Pero vale. Me parece bien. Ahora vamos a conseguir los 20 cristales que faltaban. Fantástico. Hecho. Guay. Pues a tomar por culo de aquí. Y podría salir de la forma normal pero no me hace falta. Ahora sí. Al tercer mundo. Ahora empezamos de verdad. Empezamos a terminar y a ver el tercer mundo como es. Y cuántos cristales hay escondidos. Y nunca tendré un número exacto de gemas totales. Lo cual me enerva una barbaridad. ¿Por qué coño? ¿Dónde he cogido tres gemas? A lo mejor al principio del tercer mundo. Supongo. Vamos para ello. De todas maneras. Y creo que por aquí. Llegamos rápido. Efectivamente. Maravilloso. Ahora sí. Ahora es la buena. Y a por Ripto. ¿Qué tal es el combate contra Ripto? Bueno. Ya lo descubriré supongo. Y cuando digo Ripto quiero decir cazador. Que seguro que está en el ajo. Está yendo bien internet. Porque la gráfica de lo de Twitch no sabe qué decirme. Me pone como que sí. Pero como que no a veces. Lo primero que quiero hacer es coger gemas en el mapa del mundo. Que son 400 como siempre. Y descubrir dónde está la ruta. Porque siempre tiene que haber una ruta. Y hacer la partida de volar. Vamos. Cuanto antes. Y ya haber hecho... Uuuh. Ah. Nieve. Y ya haber hecho... Todas las partidas de volar. Contando con que solo haya una. Pero imagino que solamente habrá una. En este mundo. Bueno. Me alegro de que hayas conseguido tantos orbes. Mi portal de alta tecnología te llevará al templo de las nubes. Vale. Pero... No. Luego vendré. Me tengo que acordar que esto está aquí. Pero vale. Primero la ruta. Siempre la ruta. Ande andará. Por aquí atrás no me he dejado nada, ¿verdad? Eso. Fechoso. Tú decías algo. No sería interesante. Por ahí arriba he ido. Ahí está un nivel. Dos. Que yo tengo entendido. Y cinco niveles. Más el jefe. Ajá. Esto tiene pinta de camino a la ruta. No tiene por qué. Pero da igual. Uh. Eso sí que tiene pinta misteriosa. Me tenéis que abrir. Ah. Ricachón. Ah, mira. Eso lo necesito. Supongo lo de arriba. ¿Listo para el último peaje, Spyro? No es tan caro, de verdad. Ah, te las he visto peores. Has elegido bien. Seguro que con lo rápido que eres, recuperas el dinero enseguida. Lo sabía. Las malas noticias nunca vienen solas. Tenía que estar el ricachón abriéndome la ruta. He tenido que encima pagar por esto. Ah. Debería hacerlo, pero hay más gemas que conseguir. Pero ruta. Hacemos un trato. Cuando encuentre el camino para coger esa gema, hago la ruta. O cristal. O lo que quiera que sea. La voy a tener que hacer más tarde o más temprano, pero... ¿Por qué no? Aunque no sé si va a ser tan fácil. Que les gusta esconder mucho las cosas. Y puede que no... Ah, espérate un momento. Se me había olvidado un detalle. Los montículos de nieve los tengo que romper a cabezazos. Y es posible que me haya saltado algún montículo de nieve ya. Ahí no parece haber ningún montículo. Había olvidado los montículos. Eso... Eso va a ser malo. Eso es no bueno. Míralo. ¿Ves? Algunos los había aislado de mi mente. Por haber vuelto al mundo anterior. Había olvidado ese pequeño detalle. Nada más que para abrir la puerta te obligan a romper un montículo. Podía haber pasado una buena cantidad de tiempo sin acordarme de eso. Y por abajo había algún montículo porque está nevado. Dentro de la cueva... Parece que no. Vale. Vamos a seguir avanzando pero no sé yo si... Cómo voy a encontrar el camino para ir para allá abajo. Que me costó mucho encontrar el camino para subir al tejado sabiendo que tendría que subir al tejado. De la anterior nivel. Granja no sé cuántos. Espera. ¿Qué es esto? ¿Por qué? Aparece una puerta pero no lo es. Ah mira este es el portal este tan famoso que están todo el rato con él. En el que por fin podré volver a la tierra de los dragoncios. Macho, ¿no hay ninguna puerta abierta en este mundo o qué pasa? Veo que conoces el valor de los orbes, Spyro. La puerta debería funcionar perfectamente gracias a la impresionante colección que tienes. ¿Qué pasa? Que aquí en todos los niveles me ponían un requisito de consigue X número de orbes o no te abrimos. Aún encima. Metrópolis suena a nivel como para dejar al final. Tiene pinta de ciudad moderno y todo eso. Bueno, es literalmente lo que significa. Y esto será la puerta del jefe. La arena de Ripto pues va a ser que sí. Pero hay un problema. Un problema importante. ¿Cómo mierda consigo el cristal ese? O sea, la... El orbe. Muy bien, Spyro. Ahora que tienes los orbes, el fin de Ripto está cada vez más cerca, ¿verdad? ¿Verdad? Buena suerte. Está detrás de esta puerta. No hace falta que consiga... Me faltan cinco. Cosas de esas de Taka y talismanes. No me cerrarás, ¿eh? Que me habéis puesto aquí las gemas. No quiero enfrentarme a él todavía. ¡Oh! ¡Oh! Voy a salir. Pero vamos a ver... Vamos a spoilearnos. He venido a preguntar cómo se sale de aquí. ¿Otra vez tú? Sí. Si quieres poner a prueba ese cristal de energía, me ofrezco voluntario. No, no... No me moveré, prometido. Mmm... Me gusta la idea. Dragón, acabas de sellar tu destino. Eh, no. No me voy a mover, pero me voy de aquí. Un momento. Spyro, queremos ayudarte a luchar contra Ricto. El Lora está usando los orbes para almacenar energía de poder. Cazador te lanzará los orbes según vayan estando listos. Ahora mismo el profesor está experimentando con nuevas formas de energía de poder. Así que pronto tendrás habilidades que nadie ha visto jamás. Sí, me parece muy bien todo eso. Me lo cuentas luego. ¿Qué te parece? No, pensaba que me fueran a dejar. Siempre me han pedido el límite máximo de los... De haber hecho todos los niveles para poder entrar. Esto ha sido inesperado. Aparte... No, 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 no. No, estoy huyendo a casa con el rabo entre las piernas. Déjame... Eh... Huir. ¡Ajá! Con mi vergüenza y todo eso. Vale, pues... Tengo las cosas de tener. Me falta solamente conseguir llegar hasta la cátara esa. Y tal vez la respuesta esté subiéndose aquí como las cabras. Va a ser por ahí. Pues fíjate que bien. Podemos empezar. ¡Vamos! Y bucear también, que es necesario. Pensaba que estábamos más cerca de donde... ¿Dónde estoy? Ah, vale. Espero que no me deje nada por ahí. Vale. Pues, vale. Ha sido más fácil de... No, no. Espairo, tú eres tonto. Y en tu casa no lo saben. ¿Por qué? ¿Quién me manda a cargar? Que cargar es incontrolable. Y siempre se me va ligeramente hacia el lado. En lugar de hacia donde estoy mirando. Lo cual no lo comprenderé jamás. Y no me acostumbraré nunca. La culpa la tiene el pingüino. Vale, no se ha visto. Esta es la de verdad. Menos mal que me ponen esto aquí para volar. No era necesario, pero... Vale. Buena altura. A ver, ahora con tranquilidad y sin correr. Que las prisas nunca son buenas. Andando como las personas. Gracias. 50 orbes. Número redondo. Vamos a volar para celebrarlo. Y el número de orbes. Ah, ahora sí, por fin las gemas. Es un número redondo. Eh, supongo que tengo que matarte. Lo lamentaría, pero sería mentira. Si te lo dijera. Y por ahí, por los lados, tenía que haber algo. Pero por ahora, matar cabras. Que no nos han hecho absolutamente nada. Eh. ¿Sabes qué? Me apetece correr por este trayecto ahora. No sabía por dónde ir. Y casi me escamocho. Tenía que haber ido al contrario de los coches. ¡Rapajos! Hay mucho... Esta partida parece más chunga. Oh. Por aquí. Si no veo por qué no. Lo estoy haciendo todo en un orden súper incorrecto. Voy a palmar muy fuerte. Ah, más cabras. Y de vuelta al trayecto de los coches. Nah. Esta vez no. Solamente vi tres buitres y solamente vi tres moteros. Tengo que ir al contrario de los moteros. Es el único cambio así que creo que puedo hacer. Y entonces, claro, me encontraré con las buitres y lo otro a otro ritmo. De todas formas, podrías ir con las cabras. Vale, no. Esto tiene más sentido. Esto tiene más... Esta roda tiene más sentido. Luego me faltan los moteros y los buitres. Pero los buitres deberían estar encima mío. Efectivamente. Me faltan los moteros. Con ir marcha atrás. Oh, mierda. La misión. Ya la he encontrado. Oye, tenía que ser como siempre. Eres estúpido cazador. ¡Moto! Buitre, buitre, buitre. Ven aquí que me faltas. Y ya sé por dónde ir a por los moteros. No, no te voy a dejar caer. Vamos, Rafa. Ahora sí. Y ahora podemos hablar de 19 segundos. Parecería que ha hecho hasta fácil y todo. Guay. Pues... A por el cazador. ¿Se sigue viendo? No, lo puedo creer. Increíble. ¿Los moteros son ratas? No me jodas. ¿Son motos ratones de Marte? Eso es bueno. Voy a ver si encuentro dónde estaban los ráfajos. Y por lo tanto la misión. Perdón. Sí, son ratas. Vale. Tú. Te he visto. Dame el cristal. No pongas resistencia. Muy bien, Spyro. ¿Listo para probar mi avión? Lo acabo de arreglar. Estoy seguro de que no se estrellará. ¿Por qué lo has tenido que mencionar? Vale, Spyro. Esto es lo que tienes que hacer. Yo piloto el avión... Mejor no. Tú solo tienes que disparar a los objetivos con la metralleta. Pulsa ataque para disparar mientras apuntas. Pregunta. ¿Es una metralleta? ¿Puedo spamear el botón y punto? No fallas ni un objetivo. ¿Tengo munición infinita? Vale, ves. Pues así mejor. Sabiendo que tengo munición infinita. Las cosas se arreglan. Por cierto, ¿qué mierda de nave de control remoto tienes que disparar rayos en láser? A mí no me jodas. Esta tecnología no la tenéis todavía en vuestro mundo. Está abusando, chetos. Si tienes esta mierda, ¿cómo es que podéis perder contrarrestos? Tienes una nave espacial. Del futuro. Con munición infinita. Creo que siempre mola. La clave siempre está en disparar todo el rato y nunca dejar de disparar. Es lógico el secreto. Aunque te ponen los objetivos en unos sitios un poco incómodos. ¡Hala! ¡Les has dado a todos! ¡Seguro que es porque tienes un buen piloto! ¿Seguro que cállate la boca? O te sello los labios con el fuego. Para que no hables más. Si no estuvieras tan en el ajo, utilizaría esta tecnología contra RIPTO, pero claro. Vámonos de aquí. Estrellado, efectivamente. Pues... Maravilloso. No, no se está petando nada. Me encanta. El resto de niveles. Quiero dejar el que es la metrópolis para el final. Tiene pinta de ser un buen nivel para terminar. Porque me ha dado por ahí. Así que vamos a hacer los demás. Pero yo quiero all de cosas. Así que coleccionémoslo todo. No hay dos misiones en la ruta, ¿verdad? No. Pues esta que me han puesto la primera. No le hagamos el feo. Pues esto se termina, señores. Ya queda menos. Quedan cuatro niveles. Y un RIPTO. O... Sí, un... No va a ser que me hagan enfrentarme al dos veces, pero... Son... Ah, no. Son elefantes, caracoles. Lo normal, vamos. ¿Y tú qué eres? Nada es igual desde que nuestra fuente mágica se secó. Ayúdanos a descubrir que fuerza maligna es la responsable de este desastre. ¿Tú no eres como los que me tiraban cachos de hielo en el primer juego? Por si acaso no me caes bien. ¿Todos son... ¿Todos son mutaciones con caracoles? No lo entiendo. No arrambles. Pero a matar gente a casco porro. A ver qué poder me dan. Y luego ya... Hijo de perra. No esperaba el mono. ¡Qué susto! Pensaba que iba a ser inmune al fuego, pero no lo es. Por dios. Apenas debería afectarle y le da un demayo. Estoy yendo sin ningún orden concreto. Por cierto, no me gusta mucho la estructura que tenéis en este nivel. Me trae malos recuerdos. Cosas subidas en los árboles... No. No. No, no me gusta. Veo un fallo estructural importante. En el que a lo mejor voy a tener que ir saltando de árbol en árbol, corriendo a máxima velocidad... No sé si me super apetece. No es a lo mejor lo que más me gustaría hacer en este momento. ¿Puedo bucear aquí? No. No es mal que es eso. ¿La cibota? Podría ser un minijuego. Espero que lo sea. Es ridículo que los elefantes... ...les peguen desmayo así. ¡Machos! Estos son unos cabrones estúpidos, monos. Nunca los veo antes de que me peguen. ¡No! ¡No! Esta vez no. Deja de tirarme frutas un pack. O sea, manzanas, quiero decir. 16 enemigos. Vale. Queda menos. Queda menos. Y tiene que haber alguna forma de subir ahí arriba. Si el poder es volar, lo entendería. Pero seguramente sea correr para hacer alguna especie de parkour extraño por los árboles. Y tengo que ver cómo subirme, que todavía no me queda claro. Ah, ya lo vi. Lo había olvidado. Y seguramente, como ya digo, después de terminar el espíritu 2, vamos a hacer el 3 directamente. No sé. Me ha sabido a poco. Se me ha hecho más... Es curioso porque... Es un poco más largo que el primero, pero se me ha hecho como más corto. Pero yo juraría que en duración de horas ha sido más largo. Y sin quedarnos atascados en los árboles mil años. Aunque todavía, viendo este nivel, todavía tenemos la posibilidad. Tú, mono. Aquí no puedes estar. Las casas son para las personas. O los rinocerontes, estos... Tortuga. ¿Está por los minijuegos? No lo sé. En realidad yo creo que hay más mundos. O entre las escenas de vídeo y todo esto. No sé. No sé por qué ha sido. O porque se me ha ido internet dos veces y he tardado mucho en... Recuperarlo. Tú eres algo. Pero no sé... Lo que eres todavía. No te puedo dar cabezazos. Los mundos son más... Grandes en principio, yo creo. Pero no, no deben... Deben andar ahí, ahí. Porque lo que pasa es que en este juego dan vueltas sobre sí mismos. Y así parece que los pueden hacer como más grandes, pero en realidad no ocupan mucho el tamaño. No sé. Pero el caso es que el poder es alto para llegar hasta ahí. Pues bueno. Mientras no haya que hacer super turbo por los árboles, me parece bien. Vale, ahí tenemos una misión que se me ha olvidado mirar cuántas hay. Tres. Excepto que alguna sea doble. Más... Y con 200 gemas, como siempre. Eso sí que me ha sorprendido. Que en todas haya 400 gemas. Esto tiene que ser parte de algo. Y a lo mejor meterse no es la respuesta. Pues... Mira que bien. No me digas que no puedo volver por aquí. ¿Pero por qué? ¿Qué sentido tiene? Déjame volver. No le hago daño a nadie volviendo por aquí. ¿Qué vamos a hacer? ¿Qué vamos a hacer? ¿Dar la vuelta? Madre mía. Exigencias. Ahora, dime que tu misión es exterminar a todos los monos. ¡Oh, vaya! Parece que me he dormido. ¡Ostras! Creo que he dejado que la fuente se apague. Ven, toma este orde. Y no le cuentes lo de mi siesta a Hydrar. ¿Vale? Lo que tú digas. ¿Quién es el tío ese? Si me das otra no se lo digo. Pero por una sola yo no muevo un dedo. Necesito más. Ah, a lo mejor ese es el tío ese. Primero. Hay algo que nos podamos comer para disparar a ese globo. Porque lo necesito por motivos. De que quiero todas las gemas. ¡Buenas! ¿Y dónde? Vale. Pues no he visto ninguna y es raro. No haber visto ninguna ya para empezar. Ahí ya aparecerán. No me voy a comer muchísimo la cabeza. Ahora, eso de ahí... Los líquidos no funcionan así. Eso tiene pinta de que ahí debería haber una plataforma y no la hay. Algo va a salir de la tierra o va a caer desde el aire. Pero ahí falta una plataforma. Y se han olvidado de rellenar el nivel del agua. De hecho, ¿cómo es posible que haya cuestas en el agua? Este agua es muy rara. O ácido o lo que sea. ¿Tú quién pijo eres? ¿Eres tú el que ha robado las buquías? ¿Por qué tanta manía con perseguir a la gente? No esperaba que pudiera nadar. Ahora le sigo. Esto va a conectar los dos charcos de agua, ¿a que sí? Interesante. Aunque sigue sin explicar el fenómeno de por qué el agua es tan rara ahí. Tú, dame lo que quieras el que hayas robado o sea robado algo, aunque yo voy a asumir. Una persona inocente no sale huyendo. Au, te maldico. No voy a poder volver. Ah, o tal vez sí. Es que me des la buquía. O lo que quieras el que haya robado malandrín. No hay huevos de pillarle. Así seguro que no lo voy a pillar. Oh, y si voy al rev... Está viendo bien. Interesante. Mi plan ha funcionado. Era lo que pretendía desde el principio. ¿Te vale con una? Porque no sé por dónde seguir avanzando. Vale, ya he visto por dónde seguir avanzando. Nada. Ya nos volveremos a ver. Todo ha salido según como había planeado, definitivamente. Y me ha dejado un millón de cosas. Un pato. Vamos a matarlo. Dos patos. Mejor aún. Mierda. Quiero saltar encima tuyo. ¿Puedo? ¿Está deprimido o está buscando algo? ¿Se te han caído las lentillas? ¿Me está dando la espalda todo el rato? ¿Cuál Igor? Puede. Pero... Oh, vale. Esto... Esto sí me gusta. Los ornitorrincos inflables me gustan menos, pero... Pero esto sí. Las gemas sí. Guay. Y si mato a tu hijo, te enfadas. Voy a comprar que no me haya dejado nada. No vaya a ser... Mira, la verdad es que son ornitorrincos, pero... Hinchables. Pero... Meta ornitorrincos, mitad peglobo. Lo cual es una combinación mortal. Vale. Ahora sí que no tengo ni idea de qué hacer. Y no tengo ni idea de cómo salir del charco este de las narices. Venga, hombre. Bien. Volveré. Me van a obligar a ir por el otro lado. O a lo mejor... A lo mejor si he pegado un salto, pero bueno, da igual. Por aquí. Menos mal. Ya será que me ha quedado atrapado ahí toda la vida. He visto alguna gema también por arriba, así que voy a ir a por ella. Pero después de eso se acabaron mis ideas. Anda, mira. Vale. Ya sé lo que hacer, pero este salto parece... Es complicado. ¿Tú no quieres quedarte atrapado aquí como tu amigo? ¿Dónde estás yendo? No huyas. Tengo que aprenderme su ruta antes de ir a lo loco. ¿Dónde andará? Y no me quedan muchas gemas. 44. Y tengo que encontrar a cuatro de esos. Y luego aún me faltan dos misiones que no tengo la más mínima repajorera idea de dónde estará. No, me falta una misión. No miento, no dos. Si damos vueltas en círculo no llegamos a ningún lado. Y no estoy seguro de que seas el mismo que antes. Eh. Ha cambiado. Me ha hecho caso. ¿Para qué me haces caso? No corras. Cortaré el paso eventualmente. Bien. Menos mal. Ah, ahí hay otro. Oh, no. En el camino que no puedo seguir. Y no estoy seguro de que este con el que me acabo de enfrentar sea el que me deja el enfrentamiento a medio. Voy a volver a subir por arriba. De hecho voy a subir por aquí. Esta parece la ruta intencionada. Sí, podemos girar un poquito mejor. Aunque que le dé la ruta intencionada. Me subo por aquí. ¿O no? Muere. Que luego me la iba a salir seguro. A ver dónde andará el canguro. No sé qué tenían los juegos de la Playstation 1 por aquí. ¿Lo ves? Sabía que todavía tienes que estar. Unos cojones. Vas a ir en la dirección que te diga yo. Este va a ser chungo de villano. Vuelve aquí arriba. Esta es la dirección correcta. Si no, no puedo seguirle. ¿Qué tengo? No vale. No vale. Bien. Ahora sí que sí. Pero aún me falta una misión. No dos. Una misión más. Porque después de las bujías, ahora sí que me pierdo. Y hay alguna zona del mapa que aún no he visto. Me faltan... Gemas. Uy, qué folla. Digo, como la tengo que perseguir un buen rato. O le pillo a la primera o no le pillo. Guay. Y ahora ya sí que no sé dónde continuar. Tengo una pequeña teoría. Que es que... Que es que se puede asaltar encima de los... De las plantas esas. Estas. No. No lo es. Pues ahora sí que no tengo ni idea. Spoileame dónde están las gemas. Dónde estén las gemas tendrá que haber misión por abajo. ¡Oh! Interesante. Interesante. Aunque me estaban ocultando información privilegiada. ¿Dónde está esto? Ah, no. Jodas. Que por aquí abajo había cosas todo este tiempo. Y había pasado un millón de por aquí de venir. Cuidado de que no haya nada, pero el otro charco tendrá que estar la respuesta. Guay. Así sí. Y cuando digo así sí, digo que me faltan tres. ¿Cómo es esto posible? Y he vuelto aquí arriba. Busca, bicho, busca. De hecho, espérate un momento. Ni siquiera puedo salir de este nivel. No he completado la misión que se supone que hay que hacer. ¿Qué misión se suponía que hay que hacer? Bicho. No sé yo cómo quieres que llegue para allá. Pero lo intentaré. Ahora voy a hablar con el tío del principio. A ver qué cojones hemos venido a hacer aquí. Sparks, está bien. Porque me estás mandando a un sitio donde no hay nada. A no ser que sí que haya algo. Y sea el objetivo de la misión todo este tiempo. Tener que subir aquí arriba y saltar al remoto sitio escondido este. Ya sabes que estamos las tres gemas aquí. ¿Qué si no? ¿De qué me estás hablando? El huevo. ¿Quieres que coja el huevo? Me lo coma. Y se lo dé a alguien. Para que te dé un lápiz. ¿No estás senil o...? ¿Quién quiere un huevo? El que esté en el cazuelo ahí a lo mejor. Ya, pues... Oye, pato. No querrás un huevo. Mira. Un nuevo hijo. A lo mejor es una lagartija lo que sale de aquí. ¿Quién sabe? Y se come tus huevos. ¿Qué hago yo con el huevo? ¿El investigador no querrá el huevo para hacerse una tortilla o algo? Oye, ¿quieres un huevo? Oye, ¿quieres un huevo? Toma. No, eh. ¡El nido que vi antes! ¿Por qué iban a tener un lápiz ahí? ¡Au! No voy a poder salir de aquí. Moriré sin haberme podido comer ese delicioso huevo. Para eso que te mate de una el ácido, si no puedes volver. Dame el huevo otra vez, anda. Vale. Ha habido un problema con la grabación, pero creo que no se ha perdido mucho. Cosas. He puesto el huevo en el sitio de poner el huevo, en el nido. Que está ahí. Y me han dado... ¡Jopua! Esta semilla. Así que lo tendré que poner en la planta. Eso es todo. No se ha perdido nada y no tendremos que estar tiempo haciendo el mamarracho. Ha sido una pérdida de tiempo corta. Perfecto. Y ahora tendré que seguir... Una lista interminable de cosas que hacer en este nivel. Tenemos que dedicarnos a hacer el truque. Un patito de goma. Está claro. Esta vez sí lo tengo claro. Putosnito rinco. No servís para nada. Nada más que para estorbar. ¡Pato! No debería seguirle el pato. ¿Queréis darme a alguien? ¿Le sigue el pato? ¿Cómo funciona eso? ¿Con las corrientes? ¿Qué es un pato de goma copón? Bueno, da igual. Tiene la mirada muerta. Me han dado un nabo. Esto ya sí que no tengo ni idea. Tiene el pato todo una cuerda, de verdad. No la veo. Bueno, ¿qué más da? Un nabo. ¿Quién pijo quiere un nabo? ¿Tú quieres un nabo? Oye, por cierto, ¿cuál es mi misión en este mundo? Un momento. Habla conmigo. Dime mi objetivo, que todavía no sé salir de aquí. El de la cazuela esta vez sí, a lo mejor. Aunque no había nadie en la cazuela antes. Pero si la he hecho en la cazuela, a lo mejor mágicamente funciona. Lo que pasa es que sí. Un dineros. O una cosa de las que he visto en la fuente. Madre mía, pensaba que a estas alturas digo que la fuente entonces no va a ser nada. Pero sí va a ser algo, sí. ¿Cuál falta? Una, dos, tres. Ajo, se la tiro en cualquier parte, ¿vale? Nada, tiene sentido cómo funciona este universo. Nos hemos vuelto todos locos. Eh, tú, tengo la... El lápiz. ¿Y cómo es? Ah, lo de ir a casa era ahí arriba. Vale, menos mal. Entonces me han dado el emblema. Pues que en estos mundos no hay emblemas. Has pedido un deseo muy fuerte y te ha dado el lápiz. Pues será eso. Toma. Mi lápiz. Ahora puedo volver a calcular la edad del universo. Ten, toma este orbe y guárdalo. El hora cree que yo voy a perderlo. Sí, vale. En estos mundos parece que no hay emblemas. No lo comprendo. Entonces, por eso me han dejado hacer el jefe ya. Pero claro, aún así necesito los orbes. Y las gemas. Pero yo no recordaba que me hubiera abierto el portal. Simplemente lleva estando aquí todo el tiempo. Porque este me dio una gema. O sea, una... Un orbe. Vale, vale. No sé, pero yo quiero más emblemas. ¿Por qué no? Aunque eran todos barateros. Barateros menos el escarabajo de oro. Ese sí que valía pasta. La cabeza le sonaba hueca y a metal. Pero no soy yo nadie para juzgar tampoco. Vale. ¿Tres niveles quedan? ¿O por ahí? ¿Puede ser? Tal vez. Y el siguiente va a ser ese que me dejé por ahí dentro. Que puede o puede que no sea de hielo. Y así nos lo quitamos de en medio. No, reino de las nubes. Templo de las nubes. Va a ser en el cielo con muchos precipicios de morir de una. Y plataformeo. Y seguramente el cazador haciendo el moñac por ahí. O es... China. Con magia de fuegos artificiales. No veo por qué no. Era uno de los magos más poderosos de Avalar. Hasta que ese hechicero me robó la varita. Él y sus secuaces han usado su magia interna para apoderarse de la ciudad. Bueno. Era tiempo de cambio. No había nada que hacer. 403. Como siempre hasta ahora. Tú no toques con la magia de tocar. Pensaba que el hechicero iba a ser algo más complicado. Pues bueno. Buen trabajo de equipo. Chiquita, bicho. Parecen bastante más felices de lo que pensarías que podía ser una cabra que te iba a cargar contra ti. Lo que sí que he notado es que el segundo juego tiene menos secretos ahí super escondidos que el primero. Los últimos niveles del primero eran chunguillos. En el plan de que escondían las cosas muy remotamente. Porque este mapa me ha recordado al templo de... No sé si se llamaba templo de las nubes también. Pero vamos. La partida esa que era como un templo en las montañas ahí super alto. Y... Y que había que salir por una ventana y entrar por otra. Y hacer no sé qué historias para conseguir las últimas gemas escondidas. ¿Puedo arramblar a la cabra? ¿Por qué? No toques. Ah, ¿estos bichos me regalan las piedras? Que supondría que necesitaría para algo, pero a lo mejor no. Yo por si acaso llevo una en la boca. Por ahora no hay mucho misterio. Pero es que este sí que el nivel es un poco más plataformero que los otros. ¿Está? Ah, ha vuelto el hechicero. Tío, habéis metido pólvora en las varitas y ya estáis te estirando fuegos artificiales. A mí no me engañas. Mientras no me dejen nada... Las ovejas también estaban convertidas en piedra. Ven acá. Ven para que cordera. Espera, espera. Chúpate esa. Vale, bien. Ahí hay una misión y hay que adoptar a 21 enemigos. Ya tengo un objetivo en mi vida. ¿Una persona humana? ¿Qué magia negra es esta? Soy agente secreto. Me dirijo a mi escondite. Solo pueden acceder los miembros de mi club secreto. No me iré hasta que te escondas detrás del árbol para que no me veas. Hombre, persona humana normal. A lo mejor ha sido asumir mucho. No veo nada. Uh, otro árbol. Tú, 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 tú. Tú, quita, no me cortes el rollo. Estoy escondiéndome, copón. Ay. Au. Coño. Qué mal se me va a salir corriendo. Soy demasiado rápido para que me sigan. Vale, tengo que entrar cuando entre él. Pero no tengo por qué esconderme en el árbol. Puedo esconderme donde sale que a mí del pene, ¿verdad? Está mirando sus alrededores. Ataque aéreo. No has visto nada. Espera que esto continúa en la misión. Creo. No abras puertas sin que te vea. Soy tu sombra. Aquí no hay nadie. Tum, 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 tum. Pero necesito, necesito las cosas. Eso quiero cogerlo. Joder. Los árboles con los raíces. Fantástico. Vamos a no autorizarlo nunca. Ah, bien. Me das una gema. Lo que tú digas. Ahora voy a matarte las plantas. Ajá. Lo que no sabes es que la gente de una agencia rival... Y quiero joderte las plantas. Pues no puedo. Oye, mira. Es una cosa que hemos tenido que hacer. Que definitivamente existe. Y poco más puedo decir. Aún me faltan cositas. Y no hubiera podido volar a lo mejor desde ahí hasta el escalón. Dejadme hacer un experimento estúpido. No, creo que no hubiera llegado. De hecho no voy a llegar ni a la plataforma. Ea. Por la ciencia. Ahora vamos a ver cómo pijos... Me han cerrado las puertas de nuevo. Por suerte creo que está todo cogido. Y aquí no hay nada más. Ahora sí que aquí no hay nada más. Eso me hubiera podido fastidiar. Continuemos. Sin distracciones esta vez. Salvo cuando consiga abrir esto que no sé cómo. Ay, verdad. Que estábamos por aquí. Ya, 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 ya sé dónde estoy. Ya sé dónde estoy. Ya sé lo que estábamos. Si hay más cristales, gemas, orbes... Lo que sea que conseguir. Así que por qué no. Y alguna forma de subir ahí arriba. Ser posible. Veintiuno. Diecinueve. Veinte. Me falta una persona a la que asesinar a sangre fría. Pero seguramente el poder haga falta para la misión. Joder, qué puntería. Eh, eso es gente a quien matar. Ah, sí, sí. Eh, ya continuaremos luego. Voy a ver si la misión es algo que hay que hacer por esta zona. Y así no tengo que dar preguntas. Esto es nuevo. No sé qué tiene que ver las campanas con nada, pero... Ey, coño. Además el diseño del cuerpo cambia. Son como diamantes de cristal. Eh, es como... Me pone como que es el poder del escudo, pero no. Es de hielo. Ahora tengo que congelaros para poder subir. Interesante. Enseguida estoy con vosotros. Pues mira que se han esperado. Uno de los últimos niveles para darte el poder de hielo. A la altura a la que están se congelan también. Necesito poder saltar bien. Va a ser un problema. No tan alto. Más o menos ahí. Dame un segundo y llevo. Se aguantó. Más o menos abajo. Y aquí no llevo. Tal vez... Ah, ahora es cuando. Son tres. Me he saltado una campana por alguna parte. A ver. Un experimento. Eso es como odio investir en este juego. No puedo hacer que... Ah... Amigo mío. Solo tú encuentras leña. Supongo que quieres un orbe por tus servicios. Pues va a ser que no. Aún queda una campana. Puedes llegar hasta ella con el torbellino que tengo detrás. Pues entonces ¿por qué me estás tocando las narices? Dímelo para empezar. Enseguida. Lo primero son los cristales y cuidado con no suicidarse. Ahí también. Ah, vale. Es por donde tenía que continuar después. Vale. Estoy súper desorientado. Bichos. Sé lo que quieren que haga. Tengo que esperar a este. Mierda. Devuélveme el poder. Por ejemplo aquí. Y por ejemplo... A esta altura. Lo que yo te diga. Soy un genio del mal. ¿Cómo coño me he caído ahí? Dube para arriba, por favor. A llevarnos bien. Gracias, Spyro. Creía que no lo conseguirías. Toma. Un recuerdo de la tienda del templo de las nubes. Pues ya está. Me queda poquito. Me voy a llevar el poder solamente... ¿Cómo? ¿Qué cámara? ¿Qué cojones ha ocurrido ahí? Toma tu regalo. Muerte y destrucción. ¿Dónde estoy siquiera ahora? Vale. Quiero llevarme el poder de recuerdo. No, de recuerdo nada. Acabo de ver una cosa que me había saltado antes. Esto tiene truco. Ven aquí. Ven aquí. Menos mal que he vuelto a subir sin querer. Aún así no llevo. ¿Cómo llegó ahí? Vuelve, bicho. Esto va a requerir usar la neurona. El bicho está a tomar por culo de lejos. Voy a recargar el poder. Sin mucha prisa para que dé tiempo a volver. Vale. Tú a esa altura. Tú a esta. Y ahora que estoy aquí arriba... Ahora... Ahora gastaré el poder. No puedo aramblarle. Darme una semana y lo activo. Gírale. Vamos para allá. Ahora es cuando. Y estos dos no los había visto antes. Casi se me pasa. Ahora sí que sí. Ahora es cuando podemos progresar adecuadamente. Seguía el tío ese. El agente cero. Sigue ahí en su rincón. No sé si se está mirando a la pared. Él solo. Él solo se lo pasa bien. Si sois tan guay como es que no tenéis un talismán. ¿Eh? Explícame eso. Si es que puedes. Y... Todos los orbes. No esperaba otra cosa. Y... ¿Dónde lo habéis escondido? Una gema. Y... Indícame. ¿Qué coño me he dejado? ¿Cómo es posible esto? Está súper seguro Por abajo Qué cojones Manda huevos A quien se le diga Siempre tiene que faltar Una, esperando las viejas costumbres Maldita sea Vámonos de aquí para no volver Ahora sí que sí No puedes creer Desagradeció Si los va a salvar, pues trabuelas La próxima vez La culpa no es mía Es suya, que me tienen mal Au Vale ¿Qué nos queda entonces? ¿Metrópolis y otra más? Siguen siendo fuegos artificiales Tío Lo esperaba más complicado De todas formas No ha sido para tanto Al nivel anterior costó más Qué raro que no hayan puesto Arena de ripto Caro Un nivel Dos, tres, cuatro Me falta Me falta un nivel entonces Me falta la metrópolis Si no Si me salen bien las cuentas Es posible que no Uno Dos Tres Cuatro Cinco La arena de ripto Y el nivel de metrópolis Seis Y ya está No hay nada No, sí La granja robótica Pues he contado como el culo Pues vamos a la granja robótica Entonces quedan dos niveles Más el jefe Vale Entonces son seis No cinco Son todo mal Era lo que esperaba Cuando era granja robótica Cuando me han dicho granja robótica Pero no esperaba que fuera tan literal Hola Además Lo primero Y esto me lo compro Un método bastante rústico Bicho Muérete Curiosos Son de metal Pero les afecta el Juego Quiero Esta zanahoria robótica ¿Cómo la consigo? Hacer la comprobación de siempre Pero cuatrocientos y tres Parece que va a ser la norma Enemigos que hay que matar con culetazo Interesante Tiene que intentarlo Pues Lo que pasa es que aquí hay mucha hierba alta Seguro que me voy a perder gemas A casco Porro Ya lo hago cuando no hay nada Ocultándome Obstruyéndome la vista Ahora encima Fíjate tú ¿Algún recoveco misterioso o no? ¿Sabes lo irónico que es? Que estás pegándole a barriles de sustancias tóxicas para eliminarte a ti Estúpido bicho Está desafiando al sistema Pues... Ah, ya entiendo lo que quieren que haga Pero no, no entiendo lo que quieren que haga Esto es un balancín, ¿no? Sí lo es Pensaba que a lo mejor tendría que hacer el cabezazo en un borde para tirar algo Pero no he visto nada apoyado en ello Simplemente pasa rápido Y tampoco demasiado rápido Estoy dando vueltas como pollo sin cabeza Luego me dejo una gema en algún rincón Pero ya... ¿Qué le vamos a hacer? Sigamos a lo nuestro Que es lo que puede pasar Una cosa que no he probado es a las zanahorias tirarle fuego Pero parece que no sirve de nada Servirán como plataforma tal vez en algún momento Esto tiene que ser algo Pero no es el chiste Me da bolicas Que son bolas de naftalina o algo Ey, gemas Cuidado Espero no dejarme ninguna Al aire Madre mía Usualmente los colectores tienen un poco de auto-aim Pero estos no Sabes qué Los han cotiado Mucho paciencia Y soy consciente de que estoy Sin vida Sin Sparks Y me la iban a hacer Eventualmente Espera Estoy en casa Au He dicho que estaba en casa No vale Le he dado, sí Acojonante Por qué hago esas cosas Por qué Si antes Correr Da igual Cuando he visto que iba a cerrarse Digo voy para allá La bola para el camino Por si ataca el hambre Van a distintos ritmos Dicho no campéis Esa misión me interesa El agua eléctrica Me interesa un poco menos Si lo que quieras Es que esté pasando ahí Ya veremos Aquí vamos a tener que activar esto Y tiene que haber viento En algún momento Seguro Pero eso es Para cuando queramos llegar Para allá Estos molestos bichos Están burlando De mis carísimos espantapájaros Robots ¿Por qué no les prendes fuego Escairo? Calla Cortex ¿A qué robots? A esos que están subidos encima Voy Eh, se acabó el circo Se acabó la fiesta A tomar por culo de aquí Tengo que espantar Los de los espantapájaros Fantástico ¿Os muráis? ¿Cobón? Que no se quieren morir Que falta de respeto Que no les afecta el fuego O es que estoy fallando Absolutamente todos los disparos No hace falta que contestéis A esa pregunta Ya Ah, si salto A lo mejor Si no Pues no Ah, si, si Ya no hay alimañas voladoras En mis campos Spyro Toma este cacharro Que desenterré ayer ¿Con qué autoridad llamas a las cosas? Cacharro Porque no sé si es súper apropiado Paso de la mosquita esa Está muy lejos Paso de matarla Y tú Eh, podré salir del mapa Esto es lo que estaba buscando Daré más bolas De naftalina Bicho Casi Esto es lo que pasa Es que spamean como campeones Ah Mira lo que tengo que hacer Tal y como lo acabo de hacer Exactamente de esa manera Sin modificar nada Es como hay que hacerlo Y seguramente esto sea un caso similar ¿Puedo...? Ah, no, no puedo salir Y eso eléctrico Tiene pinta de mal rollo No tocaré Tengo una sparks ¿No? Esperaba otra cosa ¿Qué quiere decir eso que...? No Pared invisible Vale Tengo una bola para el camino Y a seguir andando No sé por qué En este nivel He decidido no seguir Ningún tipo de estructura E ir a lo loco Y me habré saltado gemas Todas las que quiera Si puede que alguna más Pero ya Ya está hecho Ya no voy a cambiarlo Más o menos Más o menos ahora No Más o menos Era menos Bueno, es como lo estoy midiendo Todo al igual de bien Esta es la buena La tercera Para la vencida Y ahora voy Y ahora voy Y no llego A ver Spyro Vamos a llevarnos Bien Pues piro Así Joder No me da para tanto Quita bicha Misión y seguramente salir del mapa ¿Cuándo he activado esto? Y además Tú estás aquí Lo has activado tú Yo no he hecho nada Pues sí que la quiero No te voy a decir No, no te voy a mentir Pero lo que también quiero Son todas tus riquezas Joder Y me faltan un puñado Y ni siquiera he conseguido Todas las esferas Me falta una Oh, no Correr Me libro de esto Vale, vale Aún quedan cosas que hacer Bastantes En este nivel Pensaba yo que estaba ya Pero no Tengo que pegarle a las calabazas Solía conducir el tractor Por toda la granja Pero un robot idiota Ha bloqueado el camino ¿Crees que podrías despejarlo Usando la super embestida? ¿Cómo sabes que tengo La super embestida? Pero sí Y cuando digo sí Quiero decir no ¿Ves? Ya me he saltado una No sé cómo lo he hecho Es gigantesca O no Voy a tener que hacer Esta plataforma otra vez Pero lo hice A ver Primero No queda ninguna gema Por aquí A vista de pájaro Uff Quedan muchas cosas Pero muchas están En el trayecto Que tengo que hacer Esto va a ser complicado Porque además Volver aquí arriba Es difícil Y me voy a caer muchísimo Como un mamarracho Ah no Sí que Mira Vamos a Vamos a hacerlo Lento Pero seguro Vamos a estudiar el camino La siguiente calabaza Estará por ahí Tampoco va a haber mucho Que estudiar Buen trabajo Buen trabajo Buen trabajo Buen trabajo No se han activado Los ventiladores Que has visto antes Y yo quise O sea Lo mejor No te voy a decir Que no Porque seguramente Sea que sí Pero por aquí Hay algún ventilador Para subir Creo que no Anda Mira Lo que sí Que me he encontrado De casualidad Y este Sé dónde está Luego Solo tengo que ir A por él Pero lo importante Es esta misión Ajá Vale Quedan 120 No 117 126 Que aún así Son muchas Que muchas Estarán por este camino Por eso espero Es complicadete El giro Oh Y la super investida Me va a permitir Abrir eso De ahí abajo Voy a tener que sacrificar Una de las veces Para correr hasta aquí Ah Mira Ventilador Espero que me devuelva Donde necesito ir Oh dios Me devuelve mejor De donde necesito ir Me devuelve exactamente Donde necesito ir Lo que pasa es que una de las veces En lugar de correr bien Para llegar al sitio Donde tengo que ir Que es aquí Voy a tener que Ahí hay barriles Voy a tener que romper El cofre de abajo Casi seguro No me dejé nada Fantástico Como he dicho Gracias Tan cerca Pero tan lejos Es que esto es incontrolable Maldita sea Oh Victorias Pequeñas victorias De improviso Accidentales Mamá No sé dónde estoy Voy a continuar Porque Romper el cofre Será más fácil No llevo frenos Vale Ha sido aposta Y no Me ha cundido el pánico En ningún momento No estoy llorando Es mentira Vale Ahora sí Me falta recoger Las otras cositas Y a ver si consigo El cofre Cago en Otra vez Otra vez Otra vez Luego recorreré El camino este Sin la velocidad Ya está Fácil y sencillo Uff Cae, 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 cae No tengo que saltar No tengo que saltar O no coger el salto Que va a ser más fácil Pero necesito ese cofre Si es que está ya Es lo más frustrante Por aquí Lo sabía Y esto son una gran cantidad De gemas 48 Y me faltan cosas Que coger por el camino Así que voy a seguir El camino Como las personas normales Sin super turbos Ni hostias Que la mitad de las cosas No las he roto Porque aquí precisión La ajuste innecesaria O tirando a ninguna Ves Pero me he dejado Cosicas Y aquí ya no hay nada Vale Aquí sí te os puedo acceder Que antes no podía Los ventiladores Se han activado Bicho Hoy léame Por aquí Por abajo Ay Dios mío Ya veo Ya Madre mía Si es que se camuflan Con el entorno Tú también Desgraciado Para allá Si tú lo dices Será verdad Yo me fío Ah Esto Lo había olvidado Por completo Puede que sea Lo último que falta Con un poco de suerte Ah Tiene que estar Por ahí El No Pensaba que estaría Aquí La interrogación Pero sin embargo Está aquí Y puede que sea Lo último que faltaba Oh no me lo puedo creer Maravilloso U S A Uh Deja de arramblar la nada Buen salto Estoy orgulloso Lo que pasa es que Como siempre Hemos terminado Al principio del mapa Ey En lugar de al final Menos mal De los atajos Que si no Me piro Au Casi Ahora sí Queda un mundo irripto Ahora sí Antes no Pero ahora sí Ya brilla Tis picas Me encanta el diseño De los De los robots Son totalmente Como de Futurama 5500 Madre mía Qué cerca Estamos Pero a vez Qué lejos Porque la metrópolis Es que no sé Siempre hay una ciudad Futurista y todo esto Tiene que ser chungo Es la ley Pingüino Necesito vida Así que tienes que Sacrificarte Por la patria Vámonos Ya veremos A ver cómo es Pero será futurista Seguro Tiene que serlo ¿Lo ves? Robot Para empezar Aunque es un poco Futuro No tan súper Tecnológico Por lo que estoy viendo La insurrección De las granjas Se nos ha ido De las manos Hay que restaurar El orden Busca La droide Inventora Que está trabajando En algo Importante Lo que tú digas Somos los malos Estamos ayudando A la Vamos a ayudar A Estrumpades invisibles A la elite Es una vaca cerdo Era una vaca cerdo Tenía que morir Era una vaca cerdo Espacial Y me estaba apuntando Con un arma Tú te callas Págame Por mis servicios Pero vamos a joder A los agricultores Pero en realidad Creo que la rebelión De la granja Creo que se refieren Literalmente A los animales ¿Ves? Eso es una vaca Vaca Pero el anterior Tenía cabeza de cerdo ¿No? No me he vuelto Loco Estos los de Greenpeace Se van a enfadar Pero bueno Oye, oye Un momento Estoy usando chetos Tengo que esperar Que se deje de cubrir Lo he descubierto Un poco tarde Ahora las vacas Son vacas Pero yo juraría Que la de antes Tenía la cabeza de cerdo No me he vuelto Loco No he visto nada Necesito vida Y los cerdos En la otra partida Creo que me daban vida Ahora ya no En la rebelión De los animales Como se entran los de peta Así Nos va a caer Un puro gordo Ah no ¿Tú tienes cabeza de vaca? Yo juraría que antes Era de cerdo No vale pegarme Dos toques gratis Que ya es Abusas de la confianza De la gente No estoy loco Nadie me cree Pero es cierto Yo lo vi Tenía cabeza De cerdo Y cuerpo De vaca Estás haciendo Que perdamos Un tiempo valioso Los dos Tengo libertad No En esta partida Como buen futuro Distópico La libertad Es una ilusión No me escondas Las gemas Cerdos capitalistas Y cuatro gemas Sin embargo Y eso son unas escaleras Qué prisas tenemos Con la sociedad moderna Vaya por dios Esta era de prueba ¿Sabes qué? No, no puedo No, no No funciona No puedo esquivarlos Y que se suiciden Aunque se van a suicidar Espera Sí que puedo Sí, sí puedo esquivarlos Los huevos Me dan vida Maravilloso Vale Necesito alguna forma De abrir esto No podré que hacer Que un cerdo Se esclafe contra eso ¿Verdad? Aunque molaría un huevo Tú, misiones Que hace un trono Un buey salvaje Ha entrado en la armería Y creíamos Que congelar el camino Mantendría alejados A los animales El buey es muy duro Te aconsejo Que uses bombas Contra él Aunque seguro Que necesitas Unas cuantas Ah Pero congelar ¿Esto es hielo? ¿Eso es hielo? ¿Es un partido De rugby? ¿Es un jefe? Uh, físicas de hielo No, gracias ¿Cómo coño Calculo yo Que le van a llegar A explotar a él? Ah, puedo tirarlas Hacia arriba Entiendo Estoy triunfando Como la Coca-Cola Hombre, una vez ¿Cómo escupe bombas El bicho? Esto es complicado Rugby Quería decir Lo del otro Lo de Takai Eso Del disco Hockey Hockey Eso Deportes Los conozco todos Y muy bien Además Creo que campearle La boca Va a ser la respuesta ¿Sabes? Que le den por culo Usemos chetos Campear el respawn Sí, sí Tú dámelo Pero me ha costado Toda mi vida Así que me debes Un Sparks Y no son baratos Ah, no Está en verde todavía Vale, entonces nada Pero Uff Físicas de hielo ¿Por qué? Es el futuro Las cosas naturales No nos hacen falta ¿No? Abandonemos Las minijuegos Con hielo Son cosa del pasado Super lineal Este nivel Pero oye Lo importante Es Que no nos dejemos Una por ahí Que Que sea rapidito Los cerdos Cerdos capitalistas Es que se suicidan Por Nada más Que la agonía A que no me dices Eso otra vez Puede que haya que volar En este nivel No Está loco Piro Podrías Cogerte uno De los láseres Macho Ya que estás La hostia Cómo se las gasta En el futuro Poderes dobles Disculpa Porque hay una Para invisible Aquí Joder Qué ganas De coartar La libertad Pues Esto me gusta Sí ¿Por qué no? Todo lo que brille Nos gusta Cómo nos conocen Ya Nos tienen Nos tienen fichados Los robos Y hemos evitado ¿Ovejas? Ahora sí Oh Dios mío Son aún mis ovejunos Me apunto Tengo dos poderes Estoy cheto Que alguien me detenga Puede ser Poder de correr Y el de volar A la vez Volar súper rápido Estaría guay Y seguramente Con esto Tenga que buscar La forma De llegar Con el poder Para abrir El barril O el cofre De metal Las primeras ovejas Han mandado Una señal de auxilio Se aproxima Otra oleada Me lo estaba temiendo Pero mientras me des Mientras sigas dándome Gemas de estas O orbes O lo que sea Me apunto Además Como minijuego Tampoco está tan mal E imagino Que siempre podré pasar De nuevo Por el poder Para recargarlo Vamos a ver Nada No tengo límite De tiempo realmente Lo cual Es bueno Como no he cogido Esa gema Me lo explicarás Tú después Pero voy a aprovechar Para coger las cosas De coger Total no tenemos Presa Ah mira Y ahí está El cofre de metal O un cofre de metal La invasión Es secundario Culpa vuestra Por poner cosas Que brillan Ok Eso sigue un resiliente Salvar el mundo Definitivamente Es mi prioridad 100% Cuidado Cuidado No ha pasado nada Nadie está Pasando de sus Responsabilidades Es mentira Cruces de cerros Más o menos Tengo suficientes Luego ya exploraré Buen vuelo piloto Has demostrado La genialidad De mi invento De poder doble Ten Toma esto Para conmemorar Tu victoria Magnífico ¿A quién se le iba a ocurrir Poner dos poderes Es mejor que uno solo? Pues Tengo los orbes Ahora me faltan las gemas Y no pienso ir andando Como un plebeyo Que siempre ha habido clases Joder Habiendo vuelo ¿Para qué andar? Ahora Sé que me he dejado Dos gemas Por ahí arriba El resto Ya es un poco Más misterio O más de un par De gemas Yo estoy Ah Amigo mío Que me quieren Esconder las Cosicas Bastantes Cosicas Pero bueno No era tan difícil El nivel O sea Comparado con el 1 El 1 tenía niveles más Con más recovecos Super Ah mira Es el principio del nivel Pero no puedo pasar Con más cosas Super escondidas 23 O 27 O por ahí Y ahora tengo que bajar Pero no pasa Es que no me acuerdo muy bien Como he venido aquí Supongo que por aquí Conserva el poder 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 Uuuu Conservo el poder Au Au No esperaba Conservar el poder De verdad Es la forma De romper el cofre Pues a por él Dime que lo tengo todo Hazme ese favor No puede ser de otra forma ¡Bicho! No La pared es una pared No puedo ¿Cómo llegaré hasta ahí? 5 gemas 5 gemas ¿Quién tiene 5 gemas? ¿Cómo? Bicho ¿Tú estás seguro? No me estarás mintiendo A lo mejor estoy volviendo Más atrás de lo que debo Pero Es que me está señalando Un sitio confuso Y esto es el principio Del juego Bicho Que no Que eso es una pared Que no me vaciles Y si había algo En el mapa En la parte abierta Me la podéis haber dicho Que estaba en la parte abierta Mangurrián En lugar de darme señal Hacia abajo A lo que ya sabía Que me había dejado Madre que techo Spark, tío Tenemos que Centrarnos un poco En las cosas que estén más cerca No en las que estén más lejos Que si no Ya me contarás Ahora De todas formas Es una suerte Que lo del Spark Sea una mecánica siquiera Porque En cualquier otro juego De estos De coleccionar cosas Dicen Búscate la vida Va a encontrar cosas Ahí Súper escondidas Te doy de comer Pero ya No te acostumbres Tampoco mucho Todavía no sé Si me fío muchísimo De tu orientación Que pareces La flecha Del Crazy Taxi En lo que A dar direcciones Se refiere En el original Spark no ayudaba Seguro Porque No sé No sé Bueno, también cogió el juego Cuando ya salió en PC Y la gente ya lo había jugado En consolas Pero Enseguida Lo primero Una de las primeras cosas Que me dijeron Es que Spark Te decía Donde estaban las gemas Y digo pues Mira que bien A ver Sparks ¿Dónde dices Que están estas movidas? Ah, jo Buen trabajo Equipo Vámonos Me dejo cosas Que están en medio De otras cosas No sé Cómo me las salto Ok No sé Que la acción Tenemos que sacar De eso Pero El futuro Es malo Pues yo pensaba Que en el primero Si que te ayudaban Como no sé Como enseguida Me dijeron No, el Sparks Hace esto Y digo Coño Mira que detalle Pues a la arena De Ripto Creo que eso es todo Eso es todo Eso es todo Amigos Alguien me explica Los vídeos Son un poco Para darle Un poco más de vida A los mundos A los que vas Pues por hacer la coña Un poquito más Igual que cuando hicieron La coña De poner gemas ahí Y luego encerrarme Para enfrentarme al jefe Pero yo no quería Ahora sí que quiero Ahora sí podemos Ponerla lucha Ahora que tienes los orbes El fin de Ripto Está cada vez más cerca ¿Verdad? ¿Verdad? Buena suerte Está detrás de esta puerta Ya lo sé No preguntes Por qué lo sé Pero fíjate Que lo sé Qué cosas tiene la vida Vamos para allá Esta vez sí De forma intencionada Repíteme el vídeo O sea caso No es un poco raro Tener 5.900 gemas A lo mejor me dan 100 gemas En las jefes Volved aquí a animales inútiles Hola canijo Quizá pueda ayudar ¿Qué? ¿Otra vez tú? Sí Si quieres poner a prueba Ese cristal de energía Me ofrezco voluntario No me moveré Prometido Me gusta la idea Dragón Acabas de sellar tu destino Lo de no me moveré prometido ¿Qué pasa si lo cumplo? Porque lo pienso cumplir Vamos a ver qué pasa Al aprobar el bastón Como la de hielo No la había visto hasta el nivel S Pero sí Vale Todo estupendo Pero he hecho un trato Me voy a quedar quieto A ver qué pasa A lo mejor le puedo reflejar El rayo láser Con las gafas Anda mira Abajo hay un símbolo De gemas Abajo a la izquierda Y a la derecha He dicho que no me movería Y estoy sin moverme Pero usualmente El combate no empieza Hasta que no doy un paso Así que Aquí estamos Un momento Eso es cazador Pero con alas Madre que me echó No puedo cumplir mi promesa El juego no me deja No avanzamos Pues aquí estamos Se ha quedado buena noche Parecía que no Pero mira Se ha despejado el tiempo Que voy a coger los orbes No te importa Porque no No estamos llegando A ninguna parte Ah que él también Las coge Qué cabrón Vale Detrás mío Hay un medidor De la cantidad de orbes Que tiene cada uno Me voy a ocultar Para el jefe Luego vuelvo Para que se vea Que tiene tres Mierda Ha cogido un tercero Cuando no miraba Vale Es una carrera Para coger orbes Y con los orbes Conseguís el poder De vomitar Bolas de energía Me encanta Y ojo Fuego Fuego No he probado Atacarle normal A lo mejor Le quito vida También No vale No ¿Cómo que no? Pues he despistado Tonto lava Ahora el orbe Es mío Y este poder Ya lo he visto Me ha vuelto a engañar El científico loco O sea Visto el poder Estaba Au El poder doble Era mejor Era doble Y ahora me va a hacer El poder a mí Azul A lo mejor depende De cuál poder Coges primero Si no pienso acercarme No soy tan No soy tan suicida ¿Cómo es que siempre Cojo el rojo, macho? Estoy abonado Voy a por las ovejas Cámara, no ayudas Azul Oh, qué Uh Ay, Dios Se me había olvidado girar No veo Cámara Ahora sí quiero que le sigas Este a la porra No, no Pasando un millón De tus movidas Cámara O apuntas a las gemas O apuntas a algo Porque me estás ayudando Regular Vale El de electricidad Au No me apasiona la idea Prefería el rojo Pero bueno Que te meto ¿Dónde estoy? Cámara ¿Por qué solamente Apuntas al jefe Cuando no me interesa? Cuando quiero coger los orbes Apuntas al jefe Cuando quiero pegarle con los orbes Apunta detrás Mío Apoder verde Ataque verde Cristales Gemas Coño Pues a muerte Es el jefe final Tiene que ser multifase Ah, vale Oh no El perro ha vuelto Tu padre Me ha disparado Donde iba a estar Esto ya lo he vivido Podría serte un poco A la mierda Voy a desaparecer otra vez De nuevo Porque Vuelve a estar El contador de gemas O sea De cristales O lo que mierda sea Macho De verdad es que Mira como Está trabajando El cazador Para Ricto Le tira los orbes A su lado En lugar de Cámara Cámara Donde estás mirando exactamente Si se puede saber Nada más que Complicarme la vida Idealmente Me gustaría Que mi tercer orbe Fuera Rojo Es con el que Mejor se me ha dado No quiero calcular Ángulos No Que mal digo Ese lo quería yo El amarillo Te lo puedes tirar Paso un millón De él Y con él No me pegas Verde Si no hay más lección Uh Tira las cosas De tirar O algo No Para acá Es de la electricidad Bueno Si no hay más remedio Brum Brum Cámara Tres golpes No está mal Mucho mejor Que otras veces Ahora Quiero un tercero De fuego Tío Tírame uno rojo Tíramelo A mí Espero que se puede Con lo que nos dan Y Ricto Desapareció Porque la cámara Decidió mirar A la pared Que era mucho más Interesante ¿Dónde va a parar? Vale Pero vamos mejor Que antes Tengo al bicho Todavía en azul Que ha cogido el poder Inútil Que no vale para Suza En llenada Y ya volveré A por esa Joder Deja de tirar Azules Macho Nadie quiere Azules Son basura He visto el rojo Estaba por aquí Cámara Tío ¿A dónde Mierda Mierda Que vengo El cazador No me ha tirado Una gema Bien Macho Un cristal O orbe O lo que Mierda Mira como las clavamos Macho Un desnacido Mírame alguna Esto no puedo esquivarlo Es imposible A lo mejor Bloquea la posición Cuando se ve El destello A lo mejor Con eso me puedo fijar Pero no puedo No puedo Esto es imposible Voy a poner la cámara ¿Os imagináis La cantidad? Poneis a contaros Poneis a contar Las esferas Que ha cogido Rictor Tampoco Se pierde Demasiado Pero Tiene un auto Ahí Exageradísimo Con lanzar Esas movidas No me lo esperaba Que coño Miras Espiro Coño Si no lo ha cogido El Rojo 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 Cámara 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 Que le den a la cámara Ya la pongo yo Como quiera Tío Porque esto está haciendo Lo que le sale del pene Si ya miro yo Donde tenga que mirar Y se acabó La tontería Porque esto Se ríe de mí Un millón Trae para acá Pero la cámara activa Si que está siguiendo Al jefe Pero menos No estoy seguro Algo Ay mierda Que me da Que es más Tengo que poder Tenir Mío 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 No va a ser mío No Tío Árbitro Comprado Joputa Esta sí Menos mal Que nivel tengo al Sparks Y aún no he cogido ninguna Oveja Y empezarán a caer Mío 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 No No vale Está comiéndose Tiene una esfera No sé qué mierdas Va a hacer El Joder Dios Que las clava De una forma Que no es medio normal Oveja Oveja Dame la vida Gracias Me pondría a dar vueltas Así Creo que es lo que más efectivo Me ha resultado Cuando me enfrenté Por primera vez Al perro Ataque Bolas Verdes Chúpame las bolas Verdes Pues eso Au Pues nada Bloquean el camino A nacer la cámara Yo creo que responde Más o menos Como antes No Ves Mira Hacer círculo Sí que le despista Ahora Si deja de trabajar El puñetero cazador De los cojones Para él Y no tira algo a mí Ok Tenemos novedades Bolas eléctricas Tienen más rango Que la hostia Pero son aleatorias Así que Le tengo más miedo Al ataque este Que tengo un pistola Hijo perra Mira la embestida No está mal Para esta versión De jefe Una más Cazador Cazador Traidor Tírame alguna oveja Ninguna No me ha tirado ninguna Esta vez O una Macho Pues va a costar La estrategia De no moverme No fue Tírame algo ¿Dónde lo has tirado? Si se puede saber Que sepa que tengo caladísimo Cazador Cazador Gracias Así si ves Mejor A ver Vamos a hablar ¿Puede que tenga una tercera versión? Espero Es un jefe final Debería Pero puede que no Comparame esto Con el enfrentamiento Contra el Nastic North De las pelotas Que era un Manger Que no sabía hacer nada Aunque bueno Azul Pero bueno Cazador Coger algo Cuidado que voy Mierda Me ha hecho caso Ampear el poder No toques Esto es mío Otra de correr No Que no lo sé controlar Que me voy de viaje Menos mal El Nastic era una carrera Contra él Que no era nada Porque el nivel de antes Tenía algún misterio Pero lo que se hace En sí mismo Esto es verde Es mío Si es verde Es mío Gracias Ah mierda No Tener que haberme pedido Los azules También Es verde Es verde Es la ley Es mío Aunque ahora ya me da igual El tercer color Pero Es verde Es verde Es mío Campear La autónica experiencia Call of Duty Tú Tírame algo más Macho Voy perfecto Ahora ya sí que Definitivamente no podré cagarla No Rojo también es mío De vueltas en círculos Me ha fallado Mierda No la vi Ha hecho trampas Eso no es lo que había pedido yo Más antes Si te los quieres quedar Para ti No Ahí va El robo del siglo Mierda Casi se venga Dame Algo Es tu única responsabilidad No se lo tires a él Que no se puede ser más descarado Perdón Perdón Se me ha caído aquí una cosa ¿Me la puedes dejar Que me la comas? Así no llegamos a ninguna parte Es que se ha civilizado Esa para ti Pero Las hostias También para ti Wow No me lo puedo creer Vale Muérete forever Porfa No No me va a hacer caso Eso es nuevo Pelea volando Pelea Oh Dios Pelea volando De verdad Poder doble Poder doble Ten poder doble Tengo poder doble Doble poder Ahora como esquivo en el aire No tengo la más mínima De las ideas Poder doble infinito Si sabía yo que doparse era bueno Nota mental No le des al cuadrado Que es un suicidio Eso tiene auto aim No vale No vale No vale Dicho no te mueras ¿Cómo esquivo eso? Da vueltas Las películas Las películas Guajai No me lo puedo creer Ha funcionado ¿Dónde está? Oye No subas tanto Que no sabía que Te atropello No me ha hecho daño Ahora ya sí Tío Hemos hecho el combate aéreo Tienes que morir O Eso va a ser bastante morir No sé por qué hemos combinado el libro Con la gema Pero me parece bien Pues ya está La primera Fácil y sencillo No lo agradecemos Lo suficiente Spyro Ya lo creo que no Supongo que tienes que irte ya Sí Mejor Me echan de menos En el reino de los dragones Y aún tengo que coger vacaciones Me hacen falta más que nunca Antes de irte Me parece que Ricachón Tiene algo Si es todo el dinero que me debe Pues yo creo que no ¿Cazador? ¿Váis a conseguir Que el cazador haga algo? Ricachón Siente mucho Haberte hecho pagar Tanto en tu viaje Por avalar Quédate con las gemas Como recompensa Por la ayuda Pues no te voy a decir que no Hola, gracias Sparks ¿Puedes guardarlas? Introduciré Las nuevas coordenadas Y Listo Spyro Ahora ya puedes ir A la costa del dragón Eh ¿Por qué no venís conmigo? Os vendrían bien unas vacaciones Me temo que no Spyro Ricta ya no está Pero causó mucho daño Durante su estancia Llevará semanas limpiarlo Recuerda que puedes Venir a vernos A avalar Desde la costa del dragón Cuando quieras Que lo haga el cazador Bueno, vale Vamos Sparks Tenemos que recuperar El tiempo perdido Ya Guay ¿Y ahora saldrán créditos? Sí Un momento Son los mismos créditos Que en toda la trilogía ¿No? Imagino que sí Esto ya lo vimos Lo pasó Ricto derrotado Ahora de todas formas Queda el mundo del final Por haber conseguido todo Igual que en el primero O eso, creo ¿Hola? ¡Oh! Desde cuando tenemos Un zombie en la puerta Para recibir a la gente Voy a darnos un baño No esconden nada aquí No puedo bucear, vale ¡Buenas! Supongo Está todo conseguido De verdad Diez mil Era el total Y costa del dragón Es el mundo extra Muy bien Spyro Entra al parque De la costa del dragón Sí Voy Por cierto Si ganas diez fichas Podrás visitar el teatro No jodas Es un parque de atracciones ¡Yuu! Hola jovencito Me gustaría dejarte entrar Al teatro de la costa del dragón Pero no tiene fichas suficientes Ve a visitar antes Las otras atracciones No espera Este es un orco Hemos contratado a los orcos Bienvenido A la montaña rusa De la costa del dragón Aquí No nos conformamos Con montar Si explotas Todos los globos De la vía Te daré una ficha ¿Estás listo? Vaya que sí Ten cuidado Con los otros vagones De la vía Hoy está a rebosar Un momento Vagones Esto no es una montaña rusa Estos son vagonetas ¿A que sí? Lo sabía Me han engañado No puedo disparar Siempre tengo que elegir el camino Uh, atropellar tortugas Es un bonus Pero imagino que me dirán Que está feo Si vuelvo por esa ruta Lo hago Pues va a ser más largo El mundo este De lo que esperaba ¿Dónde está esa tortuga? No Vuelve aquí Mierda ¿Por qué la he saltado? Deja Ouch Sí Otra vez Otra vez Otra vez Otra vez Esta vez sí que pienso Atropellar a la tortuga Me lo deben Me lo deben Aunque no puedo manejarla Solo puedo saltar Chúpate eso Explota la vagoneta ¿En serio? Solo quería aplastar A un bebé indefenso Atado a las vías del tren ¿Qué tiene eso de villano? De película Muda Absolutamente nada Supongo que matar gente está mal Pero porque me destrozan la vagoneta No por otra cosa No es tan difícil Bien hecho Dragón Toma una ficha Y tengo que conseguir 10 Has dicho para entrar al teatro Uf Muy bien Le daré al interruptor Y así podrás probar más vías A ver si puedes explotar Los globos de esta Hostia Esto va a ser más largo Que la hostia Cuidado con los otros vagones De la vía Hoy está a rebosar 50 Y ahora imagino que podré cambiar de dirección O tal vez no Simplemente es más largo Bueno Vea ¿Por qué no? Aunque podemos haber empezado por aquí Y atropellar bebés Atropellar más bebés Perdona Perdona No sé cambiar de dirección Porque le doy al... Creo que lo hace automático Uff Porque antes le daba hacia el lado Y no pasó nada No veo un pijo Vale Juraría que antes le he dado Pero no estoy seguro A ver que siempre aparecerá algún mamarracho por aquí Pero yo creo que está hecho ¡Uh! ¡Un looping! Guay Y esto debería ser todo No he visto más rutas que recorrer Solo falta una Estás en racha Esta vez Necesitarás usar el cañón Que hay instalado en el vagón Para disparar a los globos ¿Quieres intentarlo? O sea que es la misma ruta Pero con los otros vagones de la vida Pero con cañones La estrategia de siempre Ah mira Es que hay rojos también No puedo cambiar de vía Es definitivamente No puedo cambiar de vía Tengo que seguir el camino prefijado Pero ya sabemos Disparar todo el rato Es la solución Creo que a los verdes Realmente no hace falta dispararlos Pero yo disparo Total Es la respuesta a todos los problemas Siempre disparar No he cogido el camino de la izquierda ¿Por qué no he cogido el camino de la izquierda? Yo quería coger el camino de la izquierda Pero esto no me lo permite Ahora Pero antes le di Y no ocurrió nada Vale Los verdes no me falta disparar Aún así Voy a tener que dar más vueltas Que un tío vivo Quiero girar para allá ¿Por qué no me lo permite esto? Pues a dar más vueltas Si se da por vueltas A ver Gira, gira Gracias Tengo que volver para allá Creo que me he dejado un globo Vale, ahora sí Le doy 50 veces La que gire por si acaso Porque a veces pasa de mi culo Esta ruta sí que la hice Sin embargo Falta nada más que esa Si solo quisiera entrar Gira, gira Gracias Sigue disparando Creo que me ha dejado un globo ¿Lo ves? Hostia puta Con los chiquillos ¡No! ¡Le va a girar! ¡Ah, Dios mío! Pues nada Otra vuelta completa Se da por vueltas Pues Ha quedado buena tarde Ahora Gira, gira, gira Gira Gracias Valle Pues aquí estamos Dando más vueltas No puedo poner un turbo De alguna manera Para y para y para Gracias Adiós Acaba de estornudar Respiro ¿Quieres montar solo por diversión? ¡No! Las montañas rusas No son para todo el mundo ¿Quieres montar solo? ¿Qué no? Las montañas Pero quiero golimear No me dejan golimear ¡Jo, tío! ¡Ea! Pues nada El túnel del amor Sabéis que sí ¡Coño! ¡No! Con el científico no Quiero con el bicho de roca No, espera Con el agente cero O sea Que una Vale No, pero yo quiero ir en el asiento Con el agente cero O con el bicho de roca Un momento ¿Tengo que memorizar algo? Tengo que memorizar algo A las tortugas Le gustan los furros Oh, Dios Tengo que memorizar cosas Se me da esto fatal ¿Cuándo? ¿Cuándo? ¡No! No, Spyro Mal 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 Caca Mal Mal Ha caído en la tentación Desgraciado ¿Cómo? ¿Qué te tengo enseñado? ¿Eso es todo? ¡Monta conmigo ojo! No, gracias Ok Pues nada Ahora tendremos que vivir Sabía yo que el juego Estaba queriendo Empujar su propia narrativa Y colocarnos con La bicha esa Están engañado Pero sí Ah, patos ¡No! Cámara en primera persona Es delito ¡Delito! El tiempo es hasta que se me gaste esto ¿No? Pues siempre estar disparando Es la clave Pero habrá como 30 niveles aquí Fijo ¿Listo para otra ronda? Vaya que sí ¡Vale! ¡Tu tiempo empieza ya! Recordadlo Siempre disparar Ningún momento En el que no estéis disparando Sí puede ser ¡Qué puntería! Toma una ficha Venga Que no pare la cosa ¿Listo para otra ronda? ¿Y por qué no cojo el teclado de ratón? Que si no te quedas piquet Vale Tu tiempo empieza ya Se podrá usar con teclado de ratón Digo yo Que sí ¿No? Bien Toma la última Ah Sí Que esta es fácil No como la de los La montaña Vale No volveré a verte nunca jamás Así que adiós para siempre Me faltan Tres fichas Uuuu ¿Qué hice esto? Espero que no sea otra montaña rusa Pero luego entro Esto es tenerlo todo Todo Supongo que sí Pues luego entraré por ahí Pero primero Uuuu Hundir al Yeti Adelante Spyro Adelante Spyro Échale un vistazo A todo lo que tenemos hoy Para ti Aquí dentro Encontrarás algunas De las criaturas más feroces Que jamás hayas visto Es pelear Es pelear Aquí tienes una pelota de béisbol Chaval Apunta Dispara el objetivo Y observa como las terroríficas criaturas Caen al agua No te preocupes No se hacen daño He matado a varios de ellos Vale Solo una cosa por la coña Le da antes Le da antes los huevos Y le da igual Yo no pienso poner la cámara en primera persona ¿Cómo te lo digo? Juego Maldita sea A que le folle Buenísima ¿Puedo hundir a más gente? Vaya que sí puedo Dale Tírale Aunque sigue sin ser cosa de puntería Sigue siendo usar setos y punto Y mojar a la gente Solo por fastidiar Que siempre mola Fichas gratis El pingüino cocinero Eso por no dejarme cocinar a las tortugas Aunque en realidad es todo Que querías cocinarlas Y yo el que no Pero da igual Vaya puntería que tienes Toma Es la última ficha Prueba otra vez si quieres chaval ¿Quién eras tú siquiera? No me acuerdo de ti Pero muere Al teatro De eso nada Ya pasó Vamos a abrir la puerta Fuego para siempre ¿Para qué? Ah Tengo fuego para siempre Super fuego para siempre Pero no me cambia el aspecto Voy a quemarle el culo a los zombies Sirve un poquito Pero a lo mejor simplemente Lo puedo usar siempre que quiera Y ya está Pues entonces sí que vamos al teatro Teatro Vale Es un teatro Así que tampoco Tampoco voy a Subir mis expectativas Muchísimo Pero Vídeos Vamos Sparks Ah es el vídeo del final Son los vídeos del este Ese tal Ese tal rito Ha causado mucho daño Todo este Jale Entonces Eso es todo Eso es todo Eso es todo Amigos Esperaba alguna escena Extra O algo Bueno Me han dado el poder Cheto este Que tampoco está mal Pero claro Ya no lo necesito para nada Ya he superado los niveles Jo no sé Me gustó más el nivel de Extra del primer Spiro Porque tenías que Coger más cosas brillantes Que siempre Estaba el ricachón ahí Anda ya Ojalá arda en el infierno Venga Esta vez con el agente cero Sabes que quieres No se esperaba que hubiera Un algo más definitivo De bien Has terminado Un vídeo extra Algo Se han puesto la galería Para poder Ver los vídeos Del juego Pero no se esperaba Un algo más No sé por qué Pero lo esperaba Con quien salimos Ay Dios Con un esquimal Sí Me mola Tirarle a pelo Y a pluma No juzgues Pues eso Se acabó No sé Esperaba un algo así Fin Créditos Yo que sé Eh ¿Puedo dispararle a eso Con el fuego? Ah Que puedo Yo que sé Ewoks bailando O alguna cosa ¿Y qué fue De Nastic Nork? A lo mejor En el tercero Hay referencias Al primero Y al segundo No lo sé Como Ripto Todo el mundo Yo creo que No conocía A Nastic Nork Antes de Jugar al primer Spyro O Spyro Pero el nombre El nombre de Ripto Sí que me sonaba Entonces No sé si volverá Ya veremos Pero el tercer Juego Próximamente Voy a ir a las llanuras Invernales Por si hay algo Pero no lo sé ¿Alguien me puede confirmar Que está todo Todo hecho ya Del todo Para siempre De verdad De la buena? O a lo mejor Ahora oficialmente Sí porque Ya me cuentan Las 10.000 gemas ¿Algo nuevo? Hola He vuelto El recibimiento No ha sido muy cálido Pero Es que ya está Entonces Yo creo Los puntos de habilidad Como siempre He hecho Muy poquitos Ruta Van en menos De 1.15 Hay que tener Arena de Ripto Perfecto Hostias Eso es complicado A mí Los logros esos No me los voy A hacer Las cosas Como son Hola Escaleras Más malos accesos Pues no No hay Ni Dios Pues que os den A vosotros también Me piro a mi Mundo del dragón Y ya está Se acabó Esperaba Un definitivo fin Un vídeo Algo más Pero No lo hay Bueno sí Han salido los créditos Ya antes Pero claro Falta para esto Que es extra Y lo extra Siempre mola Y es literalmente Un parque de atracciones Para mí Y aún así Estamos Queriendo más Pero no sé Esperaba Un cierre más Definitivo Pues nada Se acabó Ahora sí Adiós 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 Y próximamente Empezará el tercero Con las gafas de sol Coño Pasó al 100% Las gafas de sol Se quedan Así que nada Se acabó Voy a comprar El porcentaje Oficial 100% ¿Cómo que 100%? El Spyro 2 No tiene 100 No sé cuánto por ciento Que en la Playstation 1 Les encantaban poner Los porcentajes Que les salían De las narices 120 130 112 Yo que sé Aquí la gente se inventaba Los porcentajes Pero 100% Jo que sos Pero No sé No sé por qué Espero que sean ya Cientos Lo que sea por ciento A lo mejor con los logros Los logros No cuentan Ignoremos los logros Que eso ya sí que me da mucha pereza El juego normal Lo que era el 100% De su época Supongo que esos logros No estaban antes No lo sé A lo mejor sí Da igual No Fuera 1000% Que ya está Jo tío Que no sea ciento y pico por ciento Ahora también me defrauda Es como que me he dejado algo Pero creo que no me he dejado nada Luego lo comprobaré Por si acaso Pero ya está terminado Oficialmente El próximo día empezamos el Spyro 3 Y si veo que me falta algo De verdad en el 2 Lo haré Pero Creo que no hay nada secreto Por ahí así extraño Pero tendré que consultarlo Por si las moscas Que se me hace raro Que sea 100% nada más Se acabó Fin Spyro 2 Guay Bien 12 sobre 10 IGN Necesita más gafas de sol Bien Por ahora bien Cojonudo La trilogía del Spyro Me está molando No lo había jugado nunca En su boca Jugué muy poquito Muy poquito al 1 Y el 2 en principio Mejor que el 1 Ojo pero al final Le faltaba ahí Un recolectar cosas así Gratis Con poder de volar Para siempre Pero por lo demás Guay Un poco más fácil Me ha parecido Que el primero Porque en el primero Escondían cosas En sitios recónditos Asquerosos Para el final Pero bueno Ya veremos el tercero A ver qué tal El cazador Sigo sin fiarme de él Las cosas como son Pero bueno Que nada Nos vemos el próximo día Exactamente Exactamente No sé cuándo será Porque seguramente mañana Tendré que ponerme a subir El vídeo de ayer Que aún no está subido Y el de hoy Así que a lo mejor El internet no está Muy disponible No es que lo haya estado Demasiado esta serie Pero bueno Y eso Faltaba un nivel de los árboles No déjalo Déjalo Mejor no Y Esta semana Empezaré Esta semana mismo Porque si no Nos vamos a Martes a lo mejor Si puede ser Empezamos con Spiro 3 Pues si no nos metemos En diciembre Y diciembre es un mes Muy complicado Como todos los años Así que eso Venga Ahora sí se acabó Adiós Adiós